La hermandad del gran poder ha presentado el concurso para la reforma interior de la basílica para la ejecución del concurso. La corporación ha encontrado como patrocinadora la Fundación Caja Rural del Sur, que financiará el 50% del mismo... ...y la propia hermandad asumirá la otra mitad por un montante global de 30.000 euros. El señor lo llena todo y así es realmente, especialmente para sus devotos cuando entran... ...la mirada se fija en esa imagen y poca importancia tiene lo de alrededor. Pero bueno, está en nuestro ánimo también que esa imagen tenga la mejor casa que pueda tener y de ahí surgió esta iniciativa. En el formato que habíamos pensado de este concurso restringido, por invitación necesitamos también un apoyo, un patrocinio... ...que nos echara una mano para que la empresa fuera abordable por la hermandad y hasta que no lo encontramos... ...en la Fundación Caja Rural del Sur, en nombre de la cual nos acompaña aquí José Antonio Sánchez... ...pues no hemos podido lanzarlo. Ya en 1965 la hermandad propuso esa terminación por cuestiones económicas que ni siquiera llegó a proyectarse... ...y las décadas posteriores fueron complicadas por distintas vicisitudes. Para ello, la Junta de Gobierno ha convocado un concurso restringido al que han sido invitados... ...cinco reputados estudios de arquitectura, con experiencia en la intervención patrimonial... ...que tendrán libertad para proponer una idea. Hacer una exposición pública de esas propuestas, para lo cual también la Fundación Caja Rural del Sur... ...se ha brindado ofrecernos un magnífico salón de exposiciones que tiene... ...y bueno, pues hacer partícipe a la ciudad, de alguna manera, en esa definición... ...porque si hay algo que la hermandad tiene claro es que la imagen del señor que preside esa basílica... ...trasciende a lo que es la propia hermandad y es un patrimonio, pues no ya solo de la ciudad... ...pero sí especialmente de Sevilla y de los sevillanos. Los proyectos deberán ser presentados antes del 31 de octubre. Será un jurado el que estudie las propuestas y delibere quién es el ganador... ...algo que se conocerá antes de final de año. La relación de la arquitectura del tiempo presente con la espiritualidad, con la religiosidad... ...pues aquí se trata de operar sobre un edificio que quizás el mismo no pueda ser considerado... ...en sentido estricto como patrimonio, pero la carga que hay en su interior... ...a través de la devoción del señor de Gran Poder sí que lo tiene. El mismo será presidido por el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo... ...y estará compuesto por diferentes miembros de la Junta de Gobierno... ...un representante de la Fundación Caja Rural del Sur... ...y profesionales del ámbito de las bellas artes, la arquitectura... ...la Universidad y el Patrimonio Histórico como Carmen Lafón... ...Gabriel Ruiz Cabrero o Ramán Fernández Baca. Asimismo el hermano mayor avanzado y que una vez se convoca el ganador del concurso... ...habrá una exposición pública de las cinco propuestas en la Caja Rural del Sur. ¡Gracias! 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 ...